Tenemos que hacer ese top con la gente de aquí del país. Ay, me sube. Ay, no, yo conozco muchas que tienen los pies podridos. Tú, mi amor, tienes que hacer ese top. Ay, no, muere. Después se van a dejar de maquillar conmigo. No, 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 no se pueden quillar porque ese es tu trabajo y aquel es otro. Pues, next. Señores, Shakira mostró sus pies desarreglados y fue duramente criticada. Uy, bueno, me voy a quitar mis zapatos. Cuando mi bronceado de granjera, pies de tenista, sexy fit, escribió Shakira y tal vez lo dijo a modo de broma para sus seguidores, fue provocación perfecta, patas feas y necesitas salón. Fueron dos de los comentarios, al parecer la cantante colombiana les hizo caso, pues días después compartió esa imagen en la que aparece arreglándose las uñas. Yo hubiese sido ella y yo no hago nada, mi amor. Yo me pico con mis uñas así. Pero Shakira fue tan fuerte. Ella misma, mi amor, paga una manicurista, tú eres rica. No, 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 no. Dile a Piqué, dile a Piqué. Me gusta el estilo de ella porque ella es muy natural. Piqué, dame 50 dólares y déjame un nail bar y arreglame esas uñas. Es muy natural. ¿Qué es lo que pasa? En VIP aquí te la arreglan, ven. Lo que pasa es, señores, que aunque uno como artista dice, no voy a coger presión, uno la coge a veces. Claro que sí, eso afecta. Uno es humano. Ustedes tienen que entender lo que están detrás de cámara, que uno es humano. Pero que, señores, ahora es que ha detonado eso. Pero Shakira, yo recuerdo que siempre las uñas de las manos la tenía de cacaral. Eso es cuté, mi amor, que era cuté sobre cuté. Ella es muy natural. Ella ponía cuté sobre cuté y esas uñas, incluso, ella hizo una promoción una vez para un concierto donde tenía la mano aquí, el dedo, y el dedo estaba de cacaral, la uña, mi amor. En sus últimas. Ella siempre ha sido así. Yo no entiendo por qué la gente ahora le sorprende tanto. Te digo, la gente está tan hater en las redes. Yo siempre he visto que ella tiene como ese estilo humano. Ya no existe nada privado. Ella es cuidada, seguro ni se baña. No le importa nada, no se arregla los cabellos, no se lava la cabeza. Bueno, señores, que hagan luego con su tema. Y también hay figuras que, porque son figuras, creen que pueden salir así a la calle y no importa nada. Exactamente. Su imagen también, señores, vale mucho. Y tú que subes una foto, tienes que esperar todo lo que venga para atrás porque te estás exponiendo y le estás haciendo pública. No te puedes enojar porque te digan que tiene los pies todo desbaratado, si de verdad lo tienes desbaratado. No, y además, una cosa, yo misma, no es que ando puesta todo el tiempo, no. Tú también eres una muñeca, tú estás limpia y te entero. Yo no quiero verte los pies. Yo quiero verte los pies. Me voy. Yo quiero verte los pies. Me voy. Next. Mira esa cara tan espectacular. Mira qué belleza. Entonces los pies, tú sabes. Porque tú lo voy a enseñar en el próximo programa. Así que vayan escribiéndome ahí abajo quienes quieren ver mis piecitos. Nos vemos en otra próxima entrega de... ¡Dímelo, gente!